El alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, afirmó que entre octubre y noviembre se redujeron los decesos por COVID-19. De los 122 fallecidos que hemos tenido durante el mes de noviembre, 7 son confirmados por COVID-19 y 18 por sospecha de COVID. Llama la atención nuevamente que de los 122 muertos, siempre los problemas del corazón, las insuficiencias cardíacas es lo que más víctimas está generando. El mayor número de muertes ahora se debe a enfermedades crónicas, por lo que llamó a las autoridades de salud a poner mayor atención a estos pacientes. Lo que vale la pena hacerles llamado a las autoridades de salud para que a este segmento de la población que padece de hipertensión y de diabetes, pues hay que darle mucha más atención. Creo que es cierto, la pandemia ha sido complicada, pero al final son estos enfermos crónicos los que más están poniendo víctimas. En otro tema, Álvarez informó que la próxima semana volverán a protestar por el impago del FODES. Para Teleprensa, Canal 33, Romel Hernández.